Soy de aquellos que sueñan con la libertad Capitán de un velero que no tienen mar Soy de aquellos que viven buscando un lugar Soy Quijote de un tiempo que no tiene edad Y me gustan las gentes que son de verdad Ser bohemio poeta y ser golfo me va Soy cantor de silencios que no vive en paz Que presume de ser español, ¿dónde vas? Y mi dulcinea, ¿dónde estarás? Que tu amor no es fácil de encontrar Quise ver tu cara en cada mujer Tantas veces yo soñé que soñaba tu querer Soy feliz con un vino y un trozo de pan Y también como no con caviar y champán Soy aquel vagabundo que no vive en paz Me conformo con nada, con todo y con más Tengo miedo del tiempo que fácil se va De las gentes que no vive en paz De las gentes que hablan, que opinan de más Música Y es que vengo de un mundo que está más allá Soy Quijote de un tiempo que no tiene edad Música Y mi dulcinea, ¿dónde estarás? Música Que tu amor no es fácil de encontrar Música Quise ver tu cara en cada mujer Tantas veces yo soñé que soñaba tu querer Tantas veces yo soñaba tu querer Tantas veces yo soñé que soñaba tu querer Y cuando vuelva a amanecer Cuando en el valle brille el sol Cuando te sientas despertar Cuando me vuelva a enamorar Y cuando vuelva a amanecer Cuando en el valle brille el sol Cuando te sientas despertar Cuando me vuelva a enamorar Y cuando vuelva a amanecer Cuando en el valle brille el sol Cuando te sientas despertar Cuando en el valle brille el sol Cuando vuelva a enamorar Cuando en el valle brille el sol Cuando se en gång Gracias por ver el video.